...pendientes de las condiciones meteorológicas. Estas han sido las informaciones. Regreso contigo. Gracias, Jenny. Hablemos ahora de Sabana Grande. Es una comunidad que pertenece al municipio de Cebicos, en la provincia de Sánchez Ramírez. Y es que están reclamando el arreglo de sus calles y se quejan. Dicen que el gobierno los ha sumido en un apartamiento, como nos dice Daudi Ríez, quien visitó la comunidad. Aunque a simple vista parezca ser una posilga, Esta es la calle principal de la comunidad Sabana Grande, en el municipio de Cebicos, la cual se torna intransitable cuando llueve. Y en los actuales momentos, su estado es deplorable. Esta carretera de alrededor de 7 kilómetros es la vía por donde decenas de productores agropecuarios de la zona tienen que sacar sus frutos bajo precariedades. Y en ocasiones cuentan que hasta han tenido que dejar perder su producción. Estos caminos están peligrosos, estos caminos no están buenos, no, ninguno, están podridos. Bueno, eso es un lío muy complicado. A veces tenemos que dejar la leche por allá y no podemos tampoco traerla. Pues más de 50 años estamos sufriendo esta calamidad, esta carretera. Esto es un percance, un odazar. Ante las malas condiciones de sus calles y caminos vecinales, para NCDN poder accesar a este lugar, tuvo que acudir a distintos medios de transportes. Sin embargo, pudimos constatar que esta comunidad rural en la provincia Sánchez Ramírez, habitada por cientos de familias, es una de las principales productoras de leche, carnes, rubros, pero sus moradores dicen estar olvidados. Sí, nosotros estamos en una zona olvidada. Vienen y ofrecen y se espantan y no vuelven jamás por aquí. Pero lo más alarmante de esta comunidad es que sus habitantes aseguran no conocer a sus autoridades y dicen estar abandonados por las mismas. Bueno, de la autoridad yo les puedo decir que las autoridades nunca, nosotros vamos a decir no las conozcamos porque ellos nunca se representan aquí cuando estamos en una situación precariosa como estamos ahora. Prácticamente uno lo ve así por ratico, para la elección nada más cuantamente, no se enseñan aquí. ¡Queremos solución! En ese sentido hicieron un llamado al presidente Danilo Medina para que acuda en auxilio de esta zona. Que ponga la mirada en Sabana Grande, que es una comunidad productiva de piña, produce yautía, produce arroz y ganadería, que a veces la leche se pierde porque el camino se pone intransitable, a veces duramos hasta un mes incomunicados. Nosotros tenemos una situación que ya esto no es ni donde vive gente, porque en el siglo que tenemos ya casi no se ve camino así como el que nosotros tenemos.